Música Ciudad Magazine Virales al Agua. A Sol le encantan las altas temperaturas. En más de una oportunidad, Sol Pérez 25, contó que le encantan las altas temperaturas. Por eso, ella es más feliz en primavera y verano. Si bien está siempre de aquí para allá, aprovechó el fin de semana largo para ponerle un freno a su intensa rutina laboral. ¿Qué hizo? Pasó toda una tarde bronceándose y disfrutando del sol. La modelo pidió que la filmaran antes de tirarse a la pileta. ¿El motivo? Quiso mostrarles a sus seguidores su técnica. La participante de El Bailando dio cátedra de cómodo y hace un clavado perfecto. Mi lunes, escribió, al agua. El Bailando dio cátedra de cómodo y hace un clavado perfecto. El Bailando dio cátedra de cómodo y hace un clavado perfecto. ¡Gracias! Gracias.